Hola, muy buenas tardes y gracias por permitirme ingresar a sus hogares con una idea más para este hermoso día que se aproxima, el Día del Padre. Sobre todo para ustedes maestras de escuela que quieren hacer un detalle diferente y entregárselos a esos papitos de sus alumnos. Pues hoy les traigo una idea que espero la semana pasada hayan apuntado y tengan lista la tarea. Si no, no se preocupen porque se los voy a explicar. Yo había pedido una botella de agua de un litro que son estas que usted puede encontrar en el mercado. Lo único que vamos a hacer es cortarla acá a esta altura para colocar o para lograr estas dos piezas. En este caso el día de hoy esta la vamos a desechar porque no la vamos a necesitar. En su lugar vamos a colocar una lata de las más pequeñas que usted encuentra también en el comercio. Esta latita vea que ya la forré en masking tape. Muy sencillo, esto incluso hasta los niños de preescolar pueden realizarlo y yo los invito para que lo hagan. Atención, una vez que tenemos este ya forradito vamos a empezar a forrar de esta manera con pedacitos toda la orilla. ¿Para qué? Porque si queda algún filito o alguna cosa nuestros niños o también los papás no vayan a tener ningún peligro. Yo por acá traigo la cinta, esta es súper sencilla. Porque ustedes la ven de color verde no se preocupen, ¿de acuerdo? Puede usar la que es de color beige o incluso hay blanca, la que sea. Porque al final vamos a colocar pintura sobre ella. Muy bien, una vez que lo tenemos de esta manera vamos a empezar a cubrir todo el plástico alrededor. ¿Por qué le coloco yo cinta? Bueno, hay maneras de pintar también el plástico que no quede la pintura como transparente. De hecho nuestra compañera Yesenia ayer mostró un proyecto muy bonito donde utilizó un pegamento especial que hay para colocar esa pintura. Yo los invito para que incluso le pregunten a ella también dónde pueden conseguirlo. Ups, se cayó por ahí. Les voy a pedir a mis compañeros que me hagan el favor de juntarlo. Pero de esta manera vamos a forrar toda, muchas gracias, vamos a forrar toda la botella. Una vez que vamos llegando acá a la boquilla vamos a colocarlo así sobre la lata. ¿Lo ven? ¡Qué sencillo! Incluso yo le dejé acá la boquita esta para que nos sirva incluso de sostén. Vamos a ver. Voy a colocar suficiente gomita. Estoy trabajando con silicón caliente. El silicón caliente nada más tengan cuidadito para que no se vayan a quemar porque como su nombre lo dice es bastante caliente. Sobre todo las maestras le ayudan en este paso a los niños para que no vayamos a tener ningún problema, ¿cierto? Lo vamos a colocar acá en el centro. Recuerden que el silicón caliente a pesar de que seca bastante rápido tenemos que sostenerlo un poquitito. Mientras esto se nos pone firme y se seca mejor, atención, en una cartulina ustedes van a cortar dos tiritas como las que tengo yo acá sobre la mesa. Estas tiritas, como lo pueden observar, es cartulina satinada corriente. Viene el molde específico también con las medidas en el nuevo folleto, el folleto del Día del Padre. Lo único que van a hacer es colocarlas en este sector y pegarlas para acá. Observen este detalle. Yo aquí la coloco como si fuera hacia arriba y luego la bajo y la pego aquí en la vueltita. Fácil, ¿verdad? Ok, de esa manera vamos a hacerlo en este instante para que ustedes lo puedan tener bien clarito. Vean que estos proyectos realmente los hice pensando en esos niños de escuela que de repente en estos días les gusta con sus propias manos llevarle una sorpresa diferente a papá, a tío, al padrino, a qué sé yo, a esa figura paternal que en casa está. Pues muy bien, aquí tienen un detalle muy bonito. Además, recuerden que en el folleto viene además, atención, viene el número uno que se le pega también al frente. Ese número uno que señala como papá número uno a esa persona especial, usted simplemente lo recorta del folleto y lo pega una vez finalizado. ¿De acuerdo? Vean qué sencillo. Bueno, aquí yo más o menos aquí lo estoy pegando perfectamente. Quiero enseñarles algo muy importante para esto. Vean la pintura que tengo yo acá. Es un spray de agua. Atención, un spray en agua. Esto lo pueden encontrar ustedes en el comercio. Pero lo que quiero es que sepan, para estos proyectos es muy importante utilizar cosas en agua porque muchas veces los sprays con químicos fuertes pueden deshacer lo que estamos realizando. Sobre todo para la próxima semana que vamos a trabajar con estereofón. Mucha atención, solo spray en agua o prefiero también, si no pueden conseguirlo, que tengan la pintura acrílica. ¿De acuerdo? Muy bien, yo creo que por acá ya se pegó. Si no, lo más que puede pasar es que tengamos que volverlo a pegar. Pero vean qué rápido, qué sencillo y qué bonito queda este proyecto diferente para que sus niños y niñas puedan realizarlo. Yo sé, yo he visto las caritas de esos pequeños cuando hacen con sus propias manos ese detallito tan especial. Además, no se tienen que preocupar porque quede poco firme acá, porque con la cinta vamos a venir a repasar y vamos a terminar de amarrar, por decirlo de alguna manera, todo lo que la boquilla conlleva. Muy bien, atención, una vez que está bien forradito, aquí solo me falta la boquilla, vamos a aplicar la pintura. Ahora, recuerden que esta pintura es importante que la coloquen por lo menos unos 15 centímetros lejos de la figura en sí, ¿de acuerdo? 15 centímetros por lo menos, eso es más o menos como una cuarta. Ok, yo ya voy finalizando por acá, esperando que les haya gustado muchísimo este proyecto, pero atención, para la próxima semana voy a aplicar la pintura un poquito antes de irme. Voy a poner un forrito acá, atención, aquí lo tenemos, lo vamos aplicando, vean qué bonito se ve, terminan de forrar bien en sus casas, ¿verdad? Pero para la próxima semana voy a pedirles a mis compañeros que por favor enfoquen acá este portarretrato, véanlo con su carrito y todo y ahí las fotos específicas donde ustedes las pueden colocar de esos momentos importantísimos con esa figura paterna importante en sus hogares. Bueno, señoras y señores, hasta aquí llega el segmento del día de hoy, espero de verdad que les saquen muchísimo provecho, además, les recuerdo, si usted quiere incluso que yo vaya a la escuela y les ayude a hacerlo ahí a los niños, estoy para servirles. Mi número de teléfono, 8866-8251. Bueno, los espero la próxima semana, vayan buscando una lámina de estereofón para colocar esta hermosa frase o palabra, más bien, papá. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y continúen con más. Ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo.